¡Música! Quiero decirles que hoy es un día de inmensa alegría para todos los madrileños porque estamos aquí recibiendo al Real Madrid campeón. Esta Liga os corona como el mejor equipo de España. Y si el año pasado vinisteis aquí a celebrar la Copa del Rey, este año es la Liga, el campeonato de Liga. Y todos esperamos que cada año sigáis trayendo trofeos porque sois un equipazo. Habéis hecho una temporada extraordinaria. Habéis marcado 121 goles. Habéis pulverizado el récord de goles de la historia. Habéis llegado a 100 puntos. Y así habéis conseguido el mayor número de puntos de toda la historia. Y más victorias fuera de casa que nunca. Con esta Liga habéis escrito una página más en la ya gloriosa historia del Real Madrid. Es de nuevo un honor para el Real Madrid volver a la sede de la Comunidad de Madrid. Siempre digo que nuestro club es universal y no tiene fronteras. Pero también digo que esta es nuestra tierra y poder celebrar con todos los madrileños este triunfo tan especial y tan simbólico es para nosotros uno de los principales motivos para estar orgulloso de esta recién conquistada Liga. Creo que es un momento para estar feliz, contentos y desear y esperar que el año que viene pues vamos a estar aquí otra vez con todos ustedes y podamos ofrecer otra nueva copa o otras nuevas copas. Que es lo que queremos todos los madridistas. Felicidades por la Liga y felicidades sobre todo por vuestro buen juego. Por los golazos que habéis metido, que nos han hecho disfrutar a todos los madrileños, a todos los españoles y a los aficionados del mundo entero. Por los muchos momentos de alegría que nos habéis dado y porque habéis sido los mejores. Por todo ello, enhorabuena campeones.